Miren, yo quiero referirme al artículo que escribí esta semana sobre que los partidos andan por un lado y la gente anda por otra y en ese artículo pues, en su esencia, lo que me enfoco es en el testimonio o en la vida de alguien cercano que le cambio el nombre, le puse rosa y la situación y el drama social que vive esta persona para que nosotros tengamos un panorama de cómo viven la gente, cómo viven algunas personas. Mira, esta muchacha rosa trabaja como empleada doméstica los fines de semana, es una persona que en un momento dado de su vida se quiso ir con un pasaporte machete para Europa, fue encontrada, la volvieron a traer al país. Luis es una persona que lamentablemente en su familia perdió a su hermana porque tenía insuficiencia renal, pero lo triste del caso es que en el hospital de Asua donde atendían a su hermana, resulta que ya la hermana no estaba respondiendo, estaba como paciente terminal en la unidad de cuidados intensivos y en vez de decirle a la familia, como he visto yo que han hecho en otras clínicas que son responsables, decirle, no mire ya su hermana está en término, la diálisis no le está surgiendo efecto, lo que le hacen es decirle que alquile un aparato para la diálisis, uno que se mueve, que cuesta 70 mil pesos a una familia muy pobre y como no mejora, pues vuelven otra vez a ponerle el aparato, 70 mil pesos más y esa misma tarde muere esa persona, o sea, eso es una irresponsabilidad enorme del hospital porque a sabiendas de que esa persona ya estaba en una situación terminal, utilizar esa preocupación que tiene la familia para entonces hacerle gastar un dinero que no tiene. Pero además, oigan el caso de Rosa, un hijo de 17 años de ella, pues embaraza a una mujer de 29 y la mujer va a la casa pues a pedir respuesta por ese embarazo que ella tiene, lo que es la ignorancia, lo que es no conocer las reglas ni conocer nada, pues resulta que era al revés, era la mujer que estaba en falta porque había seducido a un menor, pero Rosa al fin y al cabo pues se hace cargo de la situación, empieza a ayudar, pero la situación económica está tan mal que el joven se va entonces por la ruta por México y emigra. Y luego un mes después que el niño nace, se va entonces la mamá también en Yola para afuera del país. Entre esa situación, a mí lo que me apena, llego, nos encontramos a Rosa en una situación de llanto porque tenía un dolor muy grande y me decía que, o nos decía porque era un grupo de personas que estaban ahí que ella tenía que dejar de trabajar porque tenía unos miomas y la iban a operar y que ella no quería ir al hospital porque, por esa experiencia que tuvo con la hermana que iba para una clínica, digo yo, no, espérate, eso no es así. Entonces conseguimos a alguien de confianza que le hiciera una sonografía y efectivamente lo que ella tenía eran dolores normales que le daba cuando menstruaba, pero esos miomas no necesitan operación. O sea que ya la clínica donde ella se estaba atendiendo en Azoa también vio la oportunidad de ir a una carnicería y operarla sin necesidad. Esa familia vivía de la pesca y vivía también de la agricultura. Entonces estamos hablando de gente que se está yendo por la ruta de México, gente que se está yendo de migrantes porque se han abandonado esas políticas públicas que de alguna manera ayudaban el tema de la pesca en Azoa y también el tema de la agropecuaria. Y lo grande no es eso, sino que a veces vivimos de espalda esa realidad tan desgarrante de la gente. Y yo me puse a pensar porque hoy me invade una tristeza muy importante. Cuando yo ayer me di cuenta a las 5 de la tarde que se había muerto Orlando Alonso, un amigo de hace muchos años, y procedí inmediatamente a llamar a Pedro Jiménez porque quien conocía a Orlando conocía a Cuki, a Pedro Jiménez y sus amigos. Y ahí es que vamos viendo el drama que está pasando la familia. Y me entero esta mañana en las declaraciones de Cuki, o de Pedro Jiménez, perdón, que Orlando fue llevado a la clínica Corominas con un preinfarto y no fue atendido. Si pueden poner la imagen para las personas que no conocen de quién se trata Orlando Alonso, fue, trabajó con Wilfrido Vargas. Pero esto es el artista. El artista, claro que sí. Ustedes se acuerdan del baile del perrito, el que hacía la voz del perrito también. Sí. Orlando Alonso también es líder de la banda, o era líder de la banda El Norte, una banda de música típica que tocaba sobre todo en los pueblos en Santo Domingo y también fue estudiante de teatro. Yo lo conocí muy jovencita y la verdad es que me desgarró esa historia de que no lo tomaron en la clínica Corominas y en vez de darle los primeros auxilios y llamar al 911 quizás para que si ellos no tomaban el seguro, si no tenían seguro, no dejarlo ir así. Pero cuando llega a la Plaza de la Salud, señores, pues entonces en la Plaza de la Salud, en esa emergencia que yo he ido con mi mamá, yo he llegado a las 9 de la mañana ni he salido a las 9 de la noche de ahí, pues no quisieron atenderlo inmediatamente, mientras la hija desesperada gritaba que atendieran a su papá. Él venía con síntomas de vómito y mareos y vomitando en el baño de la emergencia, pues ahí fue que falleció a sus 51 años. Y yo de verdad quiero expresar mi más sentido pésame a esa familia, a Pedro Jiménez, que es como su hermano, porque es que yo lo conocí a ellos cuatro juntos, a Orlando, a Pedro Jiménez, al tío Phillip, que también o Phillip, y a su amigo Iván. Tuve mucho tiempo que no supe de Orlando, la vida da muchas vueltas, uno se separa y se vuelve y se encuentra. Y yo agradezco tanto yo haber tenido en los últimos tiempos contacto con él y nos llamamos y me colaboró muchísimo. Y yo me siento tan mal que una persona, y puse esos dos casos para que ustedes vean, una gente clase media y mire a una persona como el caso de Rosa, tan pobre, como en momentos de vulnerabilidad tenemos esa falta de empatía en el tema de la salud en República Dominicana. Yo creo que esto no tiene que hacer llamado de atención de cómo está viviendo la gente. Hasta gente pobre en los hospitales la hacen buscar 70 mil pesos para una diálisis móvil que no le va a resolver un problema, que va a dejar a la familia con una deuda. Y miren el caso de Orlando Alonso, cómo hemos perdido a un joven talentoso, un joven valioso, que incluso sus hijos ya habían perdido a su mamá hace un año y pico porque murió de cáncer. O sea que esa familia está sufriendo muchísimo y quiero unirme pues al dolor de su familia y de sus amigos cercanos.